Si es a la vida que me ha dado tanto, naturalza viva dentro de mi ser. Aflora, aflora mi amor, al lado mío, mi hombre macho. Tú, sí, tú, eres tú, con mis ojos negros te veo. Te veo a mi lado, corazón, corazón tierno, en mi llanura, llanura verde. Flor de mi vida, árbol de la vida, raya mis ojos, ojos claros de arriba del cielo. Más sombra, más sombra la sombra, tuya, tuya es, viva, viva de ojos negros. Tu aroma, tu aroma me desprendes, al lado tuyo, al lado tuyo no me desprendo. Amor, amor reinante en la llanura, ver, ver tus ojos, mi calma, sosigo de la mañana. Alza mi cola, mi crin se le enaltece, mi alma, mi alma pura. A ti, a ti mi caballo, caballo negro de mi alma.